Es un proyecto largamente esperado que nosotros siempre anhelamos poner una fábrica en el barrio que es un barrio de alta vulnerabilidad y bueno, fuimos sumando equipos tenemos una línea de producción para pelletizar y necesitamos de la ingeniería para, yo le digo a Campetelli, para enchufar las máquinas pero también necesitamos de las ciencias humanas para trabajar con los compañeros que tienen dificultades, si son semi-analfabetos en su mayoría y también necesitamos de las ciencias económicas para tener una relación con el mercado y que eso quizás sea lo más difícil ya que producir ya lo sabemos, lo hemos aprendido en fábrica bueno, es un trabajo muy largo hasta más de 10 años y que bueno, que hoy abre una nueva perspectiva ¿Y cuál sería el procedimiento que se podría estar realizando con esta fábrica en el barrio? El tema es que nosotros empezamos los orígenes tienen que ver con que era alguien, que es un industrial metalúrgico vio que la disposición final tenía mucho polietileno de baja densidad y que podíamos conseguir ese mismo polietileno en los hilos bolsas entonces nos regaló una agrumadora entonces de ahí empezamos a seleccionar, trabajar tuvimos unas experiencias largas casi dos años trabajando con la ayuda del Ministerio de Trabajo de Nación los planes de línea 1 que son de ayuda individual y que nosotros los usamos como un incentivo complementario al trabajo que cada uno de los compañeros realiza en changas en el barrio entonces hicimos algo así como una muy buena cooperativa en donde se anotan las horas trabajadas y después se liquidan las horas trabajadas al momento de vender Bueno, esto se vio interrumpido por la pandemia pero ahora vuelve con esta expectativa de haber agregado una extrusora que es una máquina herramienta muy importante gracias al INAES y que dependemos ahora de los profesionales